Shalom, estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la historia del Estado de Israel. Cuando se declaró el Estado de Israel en 1948, empezaron las naciones árabes a atacar a Israel todas el tiempo, cinco naciones árabes al tiempo por todas las fronteras. El punto es que David Ben Gurion, que él era el primer ministro en esa época, él decía que teníamos que conquistar Eilat, la ciudad de Eilat. Tenemos que ir a Eilat, tenemos que llegar hasta Eilat. Y todos le decían que era imposible, porque era aparentemente estadísticamente imposible. Porque eran muchos ejércitos por las condiciones territoriales, porque Israel no tenía un ejército de verdad. Cada soldado tenía como 10 balas, no habían aviones, no habían tanques, nada. La mitad del ejército eran sobrevivientes del holocausto. Era básicamente imposible contra ejércitos de cientos de miles de personas, Egipto, Jordania. El punto es que Ben Gurion decía, sí vamos a poder, sí vamos a poder, vamos a llegar a Eilat, porque necesitamos un puerto internacional, que es por Eilat. Y adivinen qué pasó. Eventualmente Israel lo logró, Bahu Hashem, con toda la ayuda que Dios nos dio. Y el punto es que esa es una, no sé si ven ahí la escultura, que esa se llama Degel Adió, la bandera de tinta. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los soldados lograron recuperar Eilat, lograron liberar Eilat, que es esta zona en la que estamos, lograron expulsar al ejército egipcio, al ejército jordano que querían destruir Israel. Los literalmente expulsaron a dos ejércitos gigantes al tiempo. Llegaron y no tenían bandera de Israel, porque saben que cuando uno declara victoria es cuando uno pone la bandera del país de uno. No tenían bandera. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un pedazo de sábana, no sé, una tela blanca, cogieron tinta azul y pintaron una bandera de Israel con tinta. Y eso fue lo que subieron y eso fue el símbolo de que Eilat es nuestro hasta el día de hoy. Y por Eilat pasan todos nuestros barcos y es uno de nuestros puertos internacionales. Baruch Hashem.